So let's talk about our next console. This is Project Scarlet, the most powerful... So let's talk about our next console. Hey, ¿qué pasa fanboy de Sony? Madre mía amigos, madre mía, vais a flipar con esta noticia. Traigo excelentes noticias para los usuarios de Xbox One. Lo siento fanboy de Sony, para vosotros nunca hay buenas noticias, simplemente os habéis equivocado de compañía. Amigos, nuestro dios Phil Spencer nos trae excelentes noticias, porque Microsoft sí piensa en sus usuarios, ¿vale? No como Sony que solo quiere sacarle el dinero a sus jugadores. Phil Spencer, nuestro dios, nos cuenta en su portal de Twitter, que todos los juegos exclusivos de Microsoft estarán desde el día 1 de salida, disponibles para los usuarios del Xbox Game Pass, ¿vale? O sea, ¿vale? Que podremos disfrutar, ¿vale? The Horses of Horizon 4, ¿vale? Year 5, ¿vale? Crankdown 3, ¿vale? Gratis con el Xbox Game Pass, solamente para los que tenemos la Xbox One. Lo siento, fanboy de Sony, son unos losers, perdedores. Amigos, ustedes saben que yo amo a Phil Spencer, es que nomás miren esa cara tan hermosa que tiene Phil, amigos, miren, miren, detállenlo, miren ahora sus manos, miren esos ojos transparentes como de osito, miren su carita, su nariz, escuchen su bella voz, amigos, ¿vale? No es Phil adorable, ¿vale? Es imposible, amigos, ver a Phil y no amarlo, ¿no creen? Amigos, por ser suscriptores de mi canal, les confieso que yo todas las noches sueño con Phil Spencer, ¿vale? En mis sueños yo estoy jugando en mi habitación, en pijama, en mi Xbox One X, ¿vale? Estoy jugando Halo, que es mi juego favorito, porque es un juego de la Xbox One, que es la mejor consola que existe. ¿Cuánto de pronto siento una voz celestial que me dice, tete, tete? Y al voltear veo a Phil Spencer, quien me ofrece una cerveza muy fría, ¿vale? Amigos, el resto del sueño, amigos, no os lo puedo contar porque me pueden bloquear el canal. Pero ya os podréis imaginar cómo termina la historia. Y vamos a despedirnos, como llaman a tete, los fanboys de Sony. Vengan conmigo, tete, tete, eres un hater, hater, tete, tete, eres un punto hater, hater. Adiós.